Bienvenidos a nuestra emisión central de BC Noticias con los principales hechos de manizales y caldas durante las recientes 24 horas del día. Recuerden visitar nuestra página web www.bcnoticias.com.co para que estén informados al instante. Y también pueden acceder a nuestros 20 grupos de WhatsApp, de noticias generales y de movilidad. Conozcamos los titulares del día de hoy. Alcalde de Manizales inició la gran conversación para definir el futuro de la ciclobanda. Gobernador de Caldas celebra apertura del aeropuerto La Nubia de Manizales. Instituto de Cultura y Turismo de Manizales desmienten que estén organizando concierto de Jesse Uribe y Paola Jara. En Caldas amplían más camas para atender la pandemia. Gobernación de Caldas abre 9 kilómetros de vía para conectar a la Alejandría y el Congal. En Zupía aprehendieron a un menor de edad que se robó una moto. En Zupía también capturaron a un hombre que se habría robado tres tarjetas de crédito de un hogar. Comenzamos nuestro informativo contándoles que el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, inició la gran conversación para definir el futuro de la ciclobanda. Hoy se comprometieron con la ciclobanda y con la movilidad eficiente. Vamos a hacer una gran conversación que inicia en Manizales, pero esperamos sea una conversación nacional para las ciudades eficientes, que contrarresten el cambio climático, para demostrar por qué Manizales quiere ser la ciudad verde de Colombia. Esta ciclobanda, que ya tiene la bendición del Tribunal Administrativo de Caldas, la vamos a construir en mejores condiciones de infraestructura. Por esto, aquí llegó el sector académico, los ciudadanos, los taxistas, los peatones, a construir la mejor movilidad. Por esto, cada jueves vamos a encontrarnos a las 6 de la tarde en diferentes puntos que ustedes conocerán para que aporten a sus iniciativas y que podamos saber ustedes cómo se imaginan a Manizales, a Manizales de la movilidad sostenible para los peatones, para los ciclistas y para el transporte público. El secretario de Tránsito de Manizales habla sobre las alternativas para la movilidad de los ciclistas. Para que podamos construir la mejor cicloinfraestructura para la ciudad, poder implementar medios alternativos de transporte. Recordemos que la Secretaría de Tránsito no es solo Secretaría de Tránsito, es Secretaría de Tránsito y Transporte, donde son dos unidades que convergen y que tienen que ir en línea y apuntando hacia las líneas estratégicas, movilidad sostenible. Las realidades son, ya se están estructurando estudios y diseños permanentes para la infraestructura que sea adecuada para la ciudad, pero para eso primero necesitamos esas conversaciones con la ciudad. Precisamente los taxistas de Manizales también se refieren al uso de la ciclobanda y qué medidas se deberían tener en dicha zona. Yo creo que se da un paso muy importante para que todos estos actores viales pues tengamos como esa inclusión. Siempre hemos dicho que todos cabemos en Manizales y yo creo que esta es la mejor oportunidad para que los viciosuarios tengan su espacio. ¿Qué piensa la ciclobanda usted como taxista? Yo la verdad la he criticado mucho porque creo que aún le falta, sobre todo para medidas de seguridad o en temas de seguridad, pero como lo expresé ahora que me dieron la palabra, de cada uno de esos errores podemos aprender y buscar las soluciones. El gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez, celebró la apertura del aeropuerto de la Nubia de Manizales. Gracias a nuestro director Juan Carlos Salazar, director de la Aerocivil, primero por el apoyo para el aeropuerto del café, un director que en este año ha venido cinco veces al terraplén de Aerocafé, pero un director que ya nos permite reabrir el aeropuerto de la Nubia, absolutamente necesario para nuestra conectividad. Así que a toda la familia del Aerocivil, del Ministerio de Transporte, pero también de nuestro aeropuerto de la Nubia, a través de Inficaldas, un abrazo de gratitud y esperamos pues que esto contribuya a la reapertura económica de Manizales, del área metropolitana y del departamento. El Instituto de Cultura y Turismo de Manizales desmintió que la administración municipal sea el organizador del concierto de música popular de Jesse Uribe y Paola Jara. En días pasados, un empresario manifestó la intención de realizar un concierto de música popular en el marco del cumpleaños número 171 de Manizales. Desmentimos que a la fecha, la Alcaldía de Manizales y el Instituto de Cultura y Turismo organicen un concierto de música popular. En este momento nos encontramos analizando con la Secretaría de Salud del municipio si es pertinente la realización de este tipo de evento de manera virtual o presencial o la no realización del mismo. Pausa para comerciales y ya regresamos. Sigue todos los protocolos de usar todos los elementos, tener el tapabocas, tener los guantes, no hablar tanto con la gente ya que es lo que estamos viviendo y podemos luchar cada día mejor. Cuídame que yo te cuidaré. ¡Gracias! 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 Continuamos con más información y les contamos que la Dirección Territorial de Salud de Caldas anunció que se ampliaron más camas para atender casos de coronavirus en el departamento. La autorización transitoria para la prestación de servicios, así es como correctamente se denomina, es el proceso mediante el cual estamos abriendo nuevas camas para poder atender, estar preparados para atender pacientes que puedan requerir servicios en unidad de cuidado intensivo o unidad de cuidado intermedio y logramos esta semana autorizar 10 nuevas camas transitorias en el hospital Santa Sofía, dos camas en medio integral y una cama en el infantil. Con eso llegamos nosotros con nuestra capacidad a 253 camas. Y hay buenas noticias en el departamento de Caldas, pues la Gobernación de Caldas y la Secretaría de Infraestructura abrieron 9 kilómetros de vía que conectará a la Alejandría y al Congal. Ahora nos vamos para los pliegues de la Cumbre Andina, a ese hermoso municipio llamado Samaná y gracias al combo de maquinaria amarilla de la Gobernación de Caldas, estamos haciendo historia. Estamos abriendo la vía el Congal a Alejandría. Mes y medio atrás no logramos llegar a Alejandría por el deterioro de la vía, pero hoy gracias a ustedes ya llegamos a la Escuela Alejandría y estamos remodelando, organizando la Cancha de Alejandría. Todas estas vías, como sabemos, permiten que los ciudadanos lleguen a sus derechos, lleguen a sus puestos de salud y en este caso lleguemos a la Escuela de Alejandría. Un abrazo para nuestro querido alcalde de Samaná, a todo el Honorable Consejo y a toda la comunidad de Buen Corazón que permiten que estas vías estén cambiando vidas. Primero la gente, primero la gente. En el municipio de Zupía, un menor de edad fue aprehendido por la policía por haber hurtado una motocicleta. Importante resaltar que el departamento de policía Caldas viene realizando acciones contundentes contra el hurto de motocicletas. Es así que con nuestras unidades de policía judicial del modelo venimos haciendo una verificación y seguimiento a las motos que nos han hurtado y los fenómenos donde se han presentado en qué municipios y asimismo atacar estas actividades ilegales. Es así que con el grupo de nuestra policía judicial en el municipio de Zupía, de acuerdo a la estrategia contra el hurto de automotores, se logra la aprehensión de un adolescente de 17 años de edad y la recuperación de motocicletas Yamaha modelo 2020, la cual está evaluada en 11 millones de pesos, de propiedad de una mujer de 32 años de edad. De acuerdo a la información que tenemos y lo que se puede verificar, al parecer este menor aprovechó el descuido de la propietaria de la motocicleta, la dejó en un sitio donde no ofrecía seguridad. Precisamente en dicho municipio también capturaron a un hombre que fue sorprendido dentro de una vivienda robando tres tarjetas de crédito. Importante resatar que el Departamento de Policía Caldas, en el plan Choque Construyendo Seguridad, unidades pertenecientes al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, en la vereda El Descanso, del municipio de Zupía, logra la captura en flagrancia de un hombre de 18 años de edad, natural de Medellín, Antioquia, quien fue sorprendido al interior de una vivienda hurtando varios elementos. Es así que a este sujeto se le dio en su poder un bolso, tipo mochila, en el interior tres tarjetas de crédito, 100 mil pesos en efectivo y otros elementos. Este resultado se logra gracias a la colaboración de la comunidad, quienes informan de manera oportuna a los uniformados del cuadrante y inmediatamente nuestra reacción policial se logra la captura de estas personas, evitando que se cometiera este ilícito. Y nuestra invitada del día de hoy es una de las directoras que estará en la próxima edición del Festival Internacional de Teatro de Manizales, que se realizará de forma virtual, evento cultural que apoya BC Noticias como medio aliado. Mujeres decididas e insistentes que lavan y remiendan sus propios calzones es un proyecto teatral que desembarcó en una isla audiovisual. Nueve mujeres, separadas por el confinamiento producto de una pandemia, se unen en este proyecto creado a partir de los elementos que teníamos a la mano. Mujeres decididas e insistentes que lavan y remiendan sus propios calzones es una versión libre y feminista de La Isla Desconocida de José Saramago. Se presentará en el Festival Internacional de Teatro de Manizales, Colombia, el jueves 8 de octubre a las 7 de la noche, en el Teatro Virtual Fundadores. Para hablar de la obra estaremos ahí, Pilar del Río, la viuda de José Saramago, y yo, dramaturga y directora Valentina Sierra. Ahí nos vemos. ¡Conéctate con el teatro! Finaliza esta emisión de BC Noticias. Nos vemos mañana con más hechos de Manizales y Caldas. No olviden conectarse a las 7 de la noche en Diálogos en BC Noticias y de lunes a viernes a las 6 de la tarde en nuestra emisión central. ¡Suscríbete al canal!